Hola, yo soy César Osorio Lara, tengo 32 años de edad, vengo del distrito de San Miguel. Experiencia acá en la academia, los profesores son chéveres, a mí me ha tocado Nina en primera y Nina es fabulosamente bacán, es lo máximo, es súper relax, es exigente y es relax a la vez, es divertida. ¿Qué haría con los 25 mil dólares? Bueno, yo tengo un problema ahorita, bueno el problema no es mío exactamente, es de mi mamá, tiene un problema ahí en su casa, un problema legal y bueno, hablando francamente, el poder judicial es una corrupción de primera y gracias a eso es que está en ese problema serio y lo primero que haría es solucionar ese problema, si les gusta que les rompan la mano, pues les rompemos la mano, definitivamente el poder judicial apesta. Yo soy Axel Rose. Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Yo soy Axel Rose. Yo soy Axel Rose. And I can do your favorite sound you'll do, do it with a little light Here I am, and your rocket's green I'ma be a little jumper, honey, and I am Here I am, and your rocket's green, oh yeah I'ma be a little jumper, honey, a little bit of sin I see you standing, standing on your own It's such a lonely place for you, for you to be If you need a shoulder, or if you need a friend I'll be here standing, until the picture ends Now once there's a sorrow, now once there's a pain I hate to see you, walking out of, under the rain So, don't surprise me, I think I'm coming home I'll describe you, walking out of, under the rain So, don't you hold your o'oto Temperance 佐 962 Sigo Sale Quiero decir Lo chiamo Quiero saber Lo chico ¡Hail!